Rosa, Rosita Arenas, nació en Caracas, Venezuela, el 19 de agosto de 1933. Es una actriz mexicana, nacida en Venezuela, trabajó en el cine mexicano y fue muy famosa en su época. Rosita Arenas nació en el año del 33. Hija del actor Miguel Arenas, fue registrada en la Embajada Mexicana de ese país, ya que sus padres quisieron que su hija tuviera la misma nacionalidad. Es en la Ciudad de México donde transcurre su infancia, estudiando en el colegio de Motolinia. Empezó en la actuación debido a que su padre la llevaba regularmente a los sets en donde filmaba e incluso participó como extra en algunas películas, después de ganar el concurso que le ofrecen sus primeros papeles en cine, dejando sus estudios de contaduría. En 1951, el director Ismael Rodríguez le da su primera gran oportunidad, al proponerle ser parte del elenco de la exitosísima película que te ha dado esa mujer. Secuela de la no menos exitosa A Toda Máquina, y en la que llevaba como protagonistas a dos grandes estrellas, Luis Aguilar y el inolvidable Pedro Infante. El general detective Peter Pérez, donde laboró al lado de Antonio Espino Clavillazo en el año del 52, le siguió, posteriormente la hija del ministro, el señor fotógrafo, al lado de Mario Moreno Cantinflas, y muchas historias más, también al lado del gran Tintán. También incursionó en la televisión, la recordamos por las telenovelas Valerie Maximiliano y Tenías que ser tú. Su última participación en el mundo del espectáculo fue en Me Permites Matarte, en esta película, y además Cambiando el Destino, la película de Magneto. En su vida personal, después de tener romances con el cantante Miguel Aceves Mejía, el productor español Cesario González, Miguel Alemán Velasco, y el empresario Emilio Azcárraga Milmo, Rosita Arena se casó en 1958 con el aristócrata y actor español Jaime de Mora y Aragón, matrimonio que solo dura dos meses. En 1960 se casa con el actor Abel Salazar, y en 1963 filma su última película La Maldición de la Llorona, antes de retirarse para atender a su familia. Posiblemente regresaría al cine, como ya se los mencioné, pero de su gran época, ahí fue el final. Pero después se retiró por completo del mundo del espectáculo, sin dar mayor explicación esta retirada de la farándula. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero muchos recordamos a esta gran actriz, Rosita Arenas. ¿Tú la recuerdas?